Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy aljando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin él Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Rubar tu corazón Como quisiera Lanzarte al olvido Como quisiera Corazón que te miente Corazón que te miente amor Pero saben que en lo más profundo De mi alma sigue el olor Por creer en ti Es que fuera ilusión Y de lo malo que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le amandone? ¿Quién me va a tapar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién le dé la primavera y este enero? Bajar a la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor Y es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también Un corazón Que se mueve por dar amor Y que no conoce al fin Un corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Tanto que no sé Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el corazón Con el alma y con el corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Gracias por ver el video